Vagabundo y triste La vida nos trata mal y más me ha tratado a mí Pues no he podido llegar un momento a ser feliz Y así seguiré buscando la paz y felicidad Sé muy bien que está llegando y que pronto llegará Vagabundo voy buscando la paz y felicidad Vagabundo voy buscando sé que pronto llegará Si he vivido rebuscando donde se encuentra la paz Ya casi me estoy matando no encuentro felicidad mamá Vagabundo voy buscando la paz y felicidad Vagabundo voy buscando sé que pronto llegará Me dicen que los amigos y que con un buen dicho Pero eso no me convence Ay que desesperación por vos Vagabundo voy buscando la paz y felicidad Vagabundo voy buscando sé que pronto llegará Música Vagabundo voy buscando La paz y felicidad Vagabundo voy buscando Sé que pronto llegará A todos mis compañeros Un saludo le daré Cuando llegue ese momento Siempre lo recordaré Vagabundo voy buscando La paz y felicidad Vagabundo voy buscando Sé que pronto llegará 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 La paz y felicidad Gracias por ver el video